¡Hola, hola! Soy el Mago Tatariz y los quiero invitar para el proyecto Magia por Aquí, Magia por Allá, Patagonia, donde vamos a estar aquí, en Villa Ortega, en la Escuela Pablo Neruda, haciendo talleres de magia y circo. Talleres y show, donde tú vas a poder participar, incluso actuar. Así que nos vemos en este próximo proyecto. Inscripciones abrirán pronto. ¡Chao, chao! Este proyecto está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONTAR, Convocatoria 2020. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.